No es mi intención causarles problemas, pero debo ir al baño. Verán, a mi edad es peligroso andar ahí con la vejiga llena. No me importa si te meas encima. Ven aquí, es el último aviso. ¿Qué problema? ¿Quién sabe lo que puede pasar? Me muero de dolor. ¿Cuál es su problema? Solo soy un viejo chefe hecho. ¿Cómo duele? No hay sangre. ¿Dónde está tu cuerpo real? Te voy a enseñar cómo se siente una puñalada de verdad. Solía ser un estafador. Saltaba delante de los autos. Y cuando más dolor fingía tener, la gente honesta más me creía. Parece que los tiempos han cambiado. Como si me importara. ¿Dónde está tu cuerpo real? Desapareció. Significa que tiene el mismo poder que el jefe. Hi-Ring. ¿Te parece si les dejamos los Heili a las arañas? Ya has encontrado a Hisoka. Solo falta hacer la limpieza. Enviemos a las arañas al escondite de los Heili. Ellos se encargarán de esto. Iré a recoger esa navaja. Oye, no entres. Te dijo que... Eh... ¡Tahashi desapareció! Mierda. Como pensaba. Probablemente sea el mismo tipo que secuestró a tu gente antes. Esta trampa te teletransporta a un lugar diferente cuando entras. Sin duda. Es una trampa. Pero debe ser la habilidad de alguien más. Nobunaga. La araña mató al otro tipo. De veras. Se quedaron en nuestra base por un tiempo. Ya se han ido. Pero el cuerpo y la cabeza del hombre todavía están ahí. Ellos mismos dijeron que podrían aniquilar a los Heili. Estoy seguro de que podrán lidiar con esto también. Veré que puedo encontrar. ¿Eh? ¿Había entrado en la habitación? ¿Por qué estoy frente a esta puerta? ¡Ah! ¡Qué tierno! Llegué al nivel 2. Muy bien. Muy bien. Yo me encargo del cuerpo. Soy un desmutador. Toma. Gracias. Vamos, emisor. ¡Vamos! ¿Qué mierda? ¿Soy un conjurador? ¡Oh, no! ¡Parecita en un bombe conjuradores! ¡Jurados! Mon. Es el último de las basuras. Mon Conte. Dijo que esta habitación se conecta directamente con la planta de desechos. Jefe. ¡Llegué al nivel 2.1 en un suspiro. Pronto será su turno de nivelarse. ¡Ah! 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 Pensé que iba a pasar un tiempo antes de que alguien encontrara este lugar. Pero según el informe de Giotemu, nos estamos quedando sin tiempo. Por eso, quisiera incorporar a un hombre de los Shireshny. Uno de ustedes irá donde Dogman y secuestrará a un guardia. Es muy probable que nadie quiera cambiarse de bando. De ser posible, preferiría el órgano. Conociendo a Shireshny, me va a querer matar a él mismo por traicionarlo. Pero, dado el desarrollo de la puja por el trono, no podemos saber cuándo hará su próximo movimiento. Quiero infectar a uno de sus hombres con contagio para tenerlo controlado. Si encuentran a algún soldado de esta lista, tráiganlo. El pasillo de la habitación 3101 ya no es seguro. Usen la puerta C. ¿Entendido? Oraruji, Yoko Tani, turnense para ser guardia en la puerta. Sin dudas, la mafia y el ejército estarán merodeando. Pero si llegan a encontrar con algún hombre de Shireshny, tráiganlo aquí. Si los soldados del príncipe pasan por aquí, estaremos en problemas. ¿Hay alguna justificación legal para echarlos? No. Nonotre, sufle. Regresen a la habitación 3131. Y desde allí, repórtense a la habitación 3101. ¿Oh? ¿Cómo se volvía la habitación 3101? La puerta de la habitación 3131 nos lleva a la base y después pasamos por el cuarto de limpieza, ¿no? Volvamos sobre nuestros pasos. Vayamos desde la habitación de limpieza a la planta de desechos. Y ahí usemos la puerta del comedor. ¿No repitas de nuevo? ¿No has entendido? No vas a dudar mucho, niña. Dogman, tienes la misión más importante de todas. Encuentra a un guardia, por favor. Bien, pero necesitaré algunos niveles más. Tienes razón. Subirás al nivel 50, por lo menos, y te dejaremos en la plancha de desechos. Parece un miembro de la familia Char. Con esto justificamos nuestro allanamiento. Avisa a la estación de policía y solicita una orden de inspección. Diles que un miembro de la familia Hailey se resistió al arresto y escapó a este cuarto luego de dispararnos. Por eso tuvimos que entrar. Esta habitación está registrada como la oficina de una pandilla. Hasta que identifiquemos al culpable, no tienen más que remedio que tratar al asunto como delito de pandillas. El problema vendrá cuando encuentren el supuesto cuerpo del civil. Y algún funcionario que quiera hacer carrera con esto, tome una decisión errónea. Si la situación parece ser un simple acto de rebelión, a un delito de crimen organizado, las cosas se pondrán feas. Debemos arrestar a la jefa de la familia Hailey, Morena Prudhoe, antes de que esto se ponga peor. Sería bueno que podamos neutralizarla antes de que le cause más problemas al príncipe Zavestesh. Ahora que las familias Hailey y Char han unido fuerzas, el nivel T se va a limpiar solo. Pero para prevenir que la velación entre la policía y la guardia real se deteriore, por las inspecciones, porten armas pequeñas. Capitán, si en la familia Hailey hay más dinosaurio Nen, ¿no sería mejor pensar en un plan para contraatacar? ¿Nen? ¿Qué es eso? Es un poder que se está esparciendo como un virus por el nivel 1, una amenaza a tener en cuenta. Probablemente esa sea la razón por la cual Zavestesh no se ha encargado de esta situación todavía. Sugiero que nos preparemos para liberar batallas en las que las armas convencionales no sirvan de nada. ¿Y exactamente quién le dio esta clase de información a un soldado de segunda clase como tú? Wolfsen, miembro de la Asociación de Guardias de los Aposentos de la Realiza. Ah, la guardia de la primera clase Wolfsen. Voy a recomendar que la reasignen al nivel 3 como consejera. Soldado, una cosa más. Si vuelves a abreviar el nombre del príncipe Zavishni, te arrancaré los ojos de esa cara de bobo. Y te enviaré al frente de batalla de por vida, que no será larga si te encuentras con esos usuarios de Nen. Señor, sí, señor. Eres un 20 cordío, ¿verdad? ¿Vas involucrado en esto? Su inteligencia sería crucial. Es obvio que Morena planeó esta rebelión. ¿Crees que desafiará a ser rey si no tuviera oportunidad? Frente, me leyó un idiota. Te provocó un oficial sin oportunidad de ganar. De todas formas, funcionó. Va a reasignar a Volk. Shane, te voy a disparar si no te callas. Pequeño pedazo de escoria. ¡Mierda! Señor, sí, señor. Oye, no nos hagas más complicado. Si lo piensas, puede que sea verdad. Parece que el cuerpo lleva aquí unos días. Claramente fue un asesinato antes de la segunda bondad de inspecciones. Lo que significa que durante esa bondad no pudieron encontrarlo. Mejor dicho, hicieron la vista gorda. Bueno, en lo que respecta a las peleas en la mafia, ni la policía ni el ejército se mete, siempre y cuando no haya bafas civiles. Pero durante la inspección, el ejército tuvo razón a Irma para suponer que el muerto era que la mafia. No, la inspección en la oficina de los Faili no fue más trincha que el veterinario. Por lo menos, eso es lo que entiende la policía. Por eso, el coronel probablemente deduzca que la hora de muerte sea más o menos la misma que la de la inspección. Pueden decir lo mismo de la asociación de cazadores. Si aparecen para la autopsia, las cosas cambiarán. La manipulación del coronel quedará expuesta. ¿Qué pasaría si esa fuera la razón porque la asociación de cazadores decidió tomar el asunto en sus manos? Sus principales decisiones son custodiar a los príncipes y brindar apoyo en el nivel 3. ¿No? No estoy seguro de que hayan participado en esta disputa. Ese trabajo de custodia es un problema. Probablemente se hayan enterado de esa problemática ceremonia con la urna de semillas al abordar, igual que nosotros. Si los cazadores se enteran de los lazos de sangre que hay entre la mafia y la realeza, y lo que taman estos impostores, seguramente barajen la posibilidad de eliminarlos para proteger a su príncipe. Ya dijo. Eliminar a la mafia se alineará con los intereses del Ministerio de Justicia, decir que consolidarse comúnmente independiente. Exacto. Además, eliminar a la mafia le serviría al primer príncipe también. Y si se esparce el rumor de que el ejército, el Ministerio de Justicia y la Asociación de Cazadores intenten destruir a la mafia, se podría desatar una guerra entre el Imperio de Caquín y la mafia. Está claro que los Haley quieren romper el equilibrio, ya que abordaron como civiles y se deshacen de sus miembros sin importar quién los reemplace. Es como dice el Capitán, sin un funcionario de la policía que quiera hacer caberá con esto, no tomar la decisión correcta, podría desatar la guerra. ¿Guerra? Es otra cosa. Esto sería una sublevación. Capitán Gipper, tengo una pregunta. ¿Por qué no les grita a ellos por hablar sin parar? Porque no son idiotas buenos para nada como tú. Y tienen razón. No podemos demorarnos más que capturar a Morena Prudor. Ahora entiendo, señor. Cuando yo digo Justus, Capitán, ¿qué haces de una razón? ¿Puedo besarte, Mamori? ¡Puerte! Estoy seguro que el Príncipe Serrishniz nos ha inmortado en la familia de Morena. O no siendo lo, solo hay una razón por la que se le moriría en obras de Monse. Debería haber encontrado un labujo de ti. ¿Te refieres a su entrenamiento de armado y desarmado de pistolas de séptimo grado? He oído rumores. Se encerraba en su cuarto a practicar durante horas sin comer ni beber hasta romper el récord de la escuela del ejército. ¿No? Sí, pero ese tipo nunca entrenó. Solo jugaba. ¡No le digas así! Un compañero discutió con él durante el entrenamiento. Luego, en la ceremonia de premiación, el Príncipe le disparó en las piernas. ¡Ups! Era un secreto. Es famoso. Había ni cuando pueda romper mi récord. Solo que decidió responder con fuego y no palabras. Si eres engreído y soberbio por ser un Príncipe, deberías respaldarlo. Es un argumento sólido. ¿Pero puedes dispararle a alguien por decir eso? ¡Tiene mal genio! Los argumentos sólidos no van con el Príncipe. Probablemente seas el único al que no castiga por ser tan respondón. Entonces, ¿están diciendo que la única razón por la que el Príncipe no hizo nada contra los Heli es porque está aprendiendo a controlar este Nen? Sí, es la hipótesis que tiene más lógica. Deberíamos esperar a que Wolskin confirme los hechos. Pero, en este punto, es lógico suponer que Morena también sepa usar Nen. Además, deberíamos pedir resignaciones regulares sin levantar sospechas. Sí, para prepararnos para lo peor. ¿Por qué? Teniendo en cuenta nuestra posición, la forma más rápida de darse cuenta cuando haya comenzado la operación es que rechacen nuestra solicitud a resignación. ¡Ja! En verdad es molesto. Lo inteligentes que son. La realidad es que podrían unirse fósilmente a la Guardia Personal de los Príncipes o el Ejército de la Realeza. ¿Por qué no lo hacen? Son todos unos holgazanes. Parece que soy el único que le importa mover un dedo. ¿Ordasames? Soy su amiga. Debería estar a su lado. Y decírselo una yotanes. Me preguntó. Al final, pudo depender de él. Sorry. Las cosas como son. Como son. ¿Qué podemos hacer? No somos amigos comunes. Si las cosas cambian, es porque así debe ser. Ahora más. Cuanto más cerca estás, menos amigo eres. Por eso nosotros estamos en los niveles más bajos, indagando. Sorry. ¿De verdad estás de acuerdo con esto? Justo ahora el Príncipe Svrishnit está practicando, Nen, con su guardaespaldas teta. Por cierto, es confidencial. Cualquier rumor se necesitaría un descenso de categoría Bain Willett. ¿De qué va todo esto del Nen? Como dije, es un secreto. Así que no lo sé. Es una pena. Estaba a punto de comenzar a investigar. Ah, Will está muy enfadado. ¿No? No lo dudes. Les advertí sobre esto y ustedes van y lo ventilan así como si nada. ¿Qué manera de pagar su deuda? Necesitábamos más detalles. Incluso sugerí que te ubicaran para ponerte a salvo. Ahora quiero ver más, Cove. ¿Crees que son de estar a un recambio? Normalmente me esté usando como excusa para desfixir la comunicación con los soldados del Rinaldo Rango. No te falta razón. Pero tengo la esperanza de que al menos un 5% de los chismosos entiendan la situación y se pongan en contacto con nosotros. Ah, bueno. Él amuse me. Ahora que estoy aquí abajo, de todas formas, él va a sacar la información a teta. Poco después de la transmisión de emergencia que hizo que el príncipe supiera de envenen... Teta empezó a hablar de forma extraña a Dianz Harkop que estaba con ella. Dependiendo de cómo haces la pregunta, hay cosas que puedes deducir incluso cuando la gente no responde. Con la síndrome, podría haber llevado la reforma del asunto. Pero mientras esté aquí abajo, nos la tendremos que abandar. Ja, ja. No te preocupes. Todos estamos en la misma sintonía. Es muy probable que Morena Prudo sea una usuaria de Nen. Por eso, para protegernos en las fotos mismos, expliquemos la toda costa. Genial. Muy bonito, Borg. Su amor lo diré una vez más. No me he olvidado de mis sueños. ¿Saben lo difícil de qué es escapar mientras finges que estás mostrando algo? Pan comido, ¿no? Sabemos cómo luce Morena, pero ellos no nos conocen. Nah. Probablemente estemos retos. El tablador, que nos marcó como sonar superior, era un ex miembro de la familia Hanley. El príncipe lo ha escapado tiempo antes de que Morena comience con la masacre, que ella denomina ceremonia. Pero al parecer la banda todavía tiene nuestra información del cliente. Lo mejor sería subir que Morena nos conoce. Como sea, ¿en verdad el Nen es tan peligroso? No sé con exactitud los detalles. Pero lo que puedo decir de la reacción de Teta y de Sarkov, que el men es un arma que es mejor mantener en secreto. Acabo de decir eso literalmente. Dije que era más peligroso que un arma de verdad. Sí, pero su poder de persuasión está a otro nivel. Lo que dice Borgent tiene mucho más Facebook de lo que dices, Tom. Suponiendo que el príncipe está poniendo a usar men, ¿significa que nosotros también podemos usarlo? Es una de las tantas cosas que pude haber investigado estando allí. Pero ahora mismo la autopreservación es nuestra máxima prioridad. Al no conocer a los miembros de la familia Hanley, obríamos con desventaja. Tratemos de cooperar con el Fiju y los Char de Hunares. ¿Entendido? Mike, si Morena tapa cualquiera de nosotros, ¿deberíamos actuar en consecuencia? Exacto. Empecemos a suponer. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar su valioso like, suscribirse y activar la campanita. Y compartir el contenido, de esa manera ayuda mucho al canal. Agradezco la participación de la cosplayer Yanison Freya y el estanque de Koi, donde todos tus deseos serán validad. Suscríbete Hito y la gran participación de mi amigo Mr. J. Saludos a Rodrigo Fuente Alba, a Miguel Ruiz y Taylor Alexander, como candidatos a Cazador. Te invito a que mires nuestra lista de producción de Hunter x Hunter, la historia después del anime. Acá te dejo un enlace para que lo puedas ver. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chau chau.